¿Ahora no, pero desde luego estamos muy contentos porque es un cambio histórico en Colombia. Ya he hablado en otras ocasiones de lo que ha significado el conservadurismo en Colombia, muy fuertes, muy duros. Y históricamente han impedido que se den los cambios que se requieren en Colombia. Hay abiertamente dos partidos, conservadores y liberales, y el conservadurismo ha tenido mucha fuerza. Vargas Vila decía que había dictadores tiranos en Colombia que mojaban el puñal en agua bendita antes de clavarlo por la espalda. Y está el episodio de Eliezer Gaitán, de los años 40, un gran líder liberal, de los mejores de América. Con este cambio hay la esperanza de que inicie una etapa nueva en Colombia con Petro. Estamos muy contentos y ojalá y le vaya bien. Va a tener una oposición muy activa, fuerte, pero él es un hombre con convicciones, tiene experiencia política y sabe bien cuál es la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras.